¡Hola amiguitos Cocomagics! Estamos en vivo. Este es nuestro, ¿qué? ¿Tercer en vivo? ¿Cuarto en vivo? Sí, como tercer en vivo. Es como nuestro tercer en vivo. Y la verdad es que estamos tratando de checar cómo leer los comentarios que nos vayan dejando. Pero bueno, el día de hoy queremos mostrarles las dos cajitas felices que nos salieron en la cajita feliz de Rubik's. Primero tenemos este que es un Rubik's que se tiene que armar completamente. Se da vueltas y tienes que completar verdes, rojos, amarillos, naranjas y azules. Y el que tiene mi mamá, veanlo, es como un rompecabezas. Es un Rubik que se arma. Este también cuesta un poco de trabajo. Está un poco difícil, pero... La verdad es que es un... Les voy a mostrar. Este es el Rubik de 3x3. Disculpen. Yo pensaba, la verdad, que se tenía que... Es el Rubik normal que hace esto. Pero no. Se desarma. Y está muy padre porque es como un rompecabezas. Que se va... Se tiene que hacer así. Se tiene que ir armando. Sí. Y hoy queremos hacer retos. Yo voy a tratar de armar, aunque sea cuatro... Cuatro colores azules. Ajá. Uno es muy difícil. Yo creo que uno solo. Yo intenté armarse y la verdad que solo llegué a armar tres colores. Tres. Y mi mamá va a tener que armar este Rubik. Ajá. Y bueno, a ver, déjenme ver porque sí puedo ver los comentarios. Oh, no, no, no. Disculpen. No habilitamos los comentarios porque es un video para niños. Pero queremos mandarles saludos a todos nuestros nuevos suscriptores que cada vez son más y que nos mandan muchos, muchos saludos. ¡Oh! Estamos volteadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Déjenme arreglar esto. Creo que con esto se arregla nuestra transmisión. Sí, sí, sí. Está arreglado. Ay, no puedo. Ah, perfecto. Esperen un momento. Aquí está. Perfecto. Creo que está mejor. Y bueno, pues sí, les estábamos diciendo, que no habilitamos los comentarios porque pues es una transmisión para niños. Y estos son los dos primeros Rubik's que nos salieron. El de cuatro, cuatro, ¿cómo se dice? ¿Cuatro colores? Dos por dos se llama porque son cuatro cuadritos. Dos por dos, cuatro. Si están estudiando las tablas de multiplicar, ya lo deben de ir sabiendo. Y este otro es el de tres por tres, pero... Este es como un rompecabezas. Lo voy a intentar armar. ¿En cuánto tiempo? No sé, ¿en cinco minutos? No, esto debe de ser como menos de un minuto. A ver, son las tres cuarenta y cinco. Cuando sea el minuto cuatro, lo voy a intentar armar del cuatro al cinco. Y luego tú lo intentas armar. Ok. ¿Ven a mi mamá? Perdón, ¿qué tan difícil es? Ya. Qué nervioso, amigos. Ok. No, no, no. No, tampoco. Sí, es aquí. No. Sí, sí, sí. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Está aquí. ¡Lo logró! No, 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 está mal. Ahora sí. ¡Lo logró! ¡26 segundos! Ok, ahora le toca a Kaori. Al cinco hasta el seis. En el minuto cinco, lo intentas armar. A ver cuánto, cuánto es lo que haces. Así que vamos a... No, es que no creo que pueda. Ok, el minuto cinco, casi empieza. ¿Pero con este o con este? Con este, y luego con este. Ok. Y cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ya, ya, ya, ya! Ok, ok, ok. Muy bien. Muy rápido, vamos. Muy rápido, amigos. Este va aquí. Y... Se está equivocando un poquito. Ya tenemos nada de saluditos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Lo logró! Lograste, ok. Muy bien. Ahora vamos a intentar. De cinco al seis, al siete, mi mamá va a intentar armar. Al minuto seis. Solo un color porque de verdad está muy difícil. Y me avisas cuando sea al minuto siete. O sea, en un minuto vamos a ver qué tanto avance el logro. Si puedo hacerlo. Y listo. Uno. Ok. Amarillo. ¡Que lo viense! ¡La, la, la! ¡Ay, no! ¡Qué nerviosa! Me pongo nerviosa. Ok, para empezar, estos no están bien. Estos tampoco. ¡Ay, qué nervios! Ok, ya. Amarillo y naranja. Ahora faltan estos dos. ¿Listo? ¡Ya casi lo logra! ¡Ya casi lo logra! Ok. ¡Qué nervios! Ok. ¿Cuánto llevo? 45 segundos. No lo voy a lograr. 8, 9. Se ha terminado el tiempo. Creo que sí lo va a lograr. Ok. Un color. Un color. Un color. ¡Listo! ¡Un color! ¡La, la, la! Bueno, le gané un color. Es que de verdad es difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Ok. Ahora se lo voy a desarmar a Kaori para que ella lo intente. ¡No! Ok. Vamos. Minuto 7 de 15. A las 8 y 15 terminas. Ok. Ok. Ya, 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 ya. 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 Ok. Es que no. Voy a tratar de hacer también el amarillo. Tú puedes, tú puedes. Ok. Voy a tratar de poner esto un poquito más derechito. Listo. Ok. ¿Sí? Ay, no, no, no. Aunque sea el blanco, ¿verdad? Un color. ¡No! Es difícil, la menos. Muy difícil. Ok, no, no va a poder Te quedan 25 segundos Ay, no Sí puedes, tú puedes Ok, 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 ok Es que yo nada más logro tres, miren Y se te está agotando el tiempo ¡No! Uno, cuatro, tres, dos, me debes unos chetos porque te gané Me siento Me desculpa Si fuera Sofía, que hola Sofí Hoy no está con nosotras, pero si fuera Sofía seguramente apostaría en unos chetos Sí Y si fuera más que yo, yo apostaría un chocolate Y bueno amigos, pues estos son los primeros Rubik's que nos salieron en esta cajita feliz Que son dos, el de arma un cubo y dos por dos La verdad es que están muy divertidos, no pensábamos que fueran a estar tan divertidos Pueden jugar en familia Y pues síganos, comenten, ¿qué les parecieron estos Rubik's? ¿Qué te parecieron? A mí me parecieron increíbles y aparte muy entretenidos, por cierto Sí, están muy, muy entretenidos Y bueno amiguitos, saludos a los nuevos suscriptores Un fuerte abrazo a todos ustedes, gracias, gracias a todos les tratamos de contestar ¡Los amamos! En los videos en los que se puede contestar, por qué no hay todos Y los queremos mucho, suscríbanse, denle like, compartan ¡Los amamos! ¡Muchos besitos! Y un abrazote Y cuídense bien Síganse cuidando Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!